El Senado de Estados Unidos aprobó la noche de este lunes una versión enmendada del proyecto de Ley Renacer para permitir su rápida consideración por parte de la Cámara de Representantes. La propuesta de Ley Renacer fue aprobada en agosto pasado por el Pleno del Senado. La iniciativa amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen y solicita al presidente estadounidense Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica de RCAFTA. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Bob Menéndez, adelantó que la iniciativa de Ley Renacer será aprobada por la Cámara de Representantes y firmada como ley por el presidente Biden en los próximos días. El proyecto de ley propone que la administración de Biden haga gestiones diplomáticas con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea y países de Latinoamérica y el Caribe para imponer sanciones selectivas contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses. La empresa Meta, dueña de Facebook, eliminó una granja de troles transgubernamental en Nicaragua, así lo anunció en su reporte mensual de octubre. El reporte detalla que eliminaron una red de 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram en Nicaragua. Meta informó que la granja de troles operaba dirigiéndose al público nacional bajo comportamientos no auténticos, en un esfuerzo coordinado para manipular el debate público, y estuvo vinculada al gobierno de Nicaragua y al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. La red era operada principalmente por empleados del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor desde la sede del Servicio Postal Nicaragüense, y había grupos más pequeños de cuentas falsas manejadas desde otras instituciones gubernamentales como la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Publicaron contenido positivo sobre el gobierno y comentarios negativos sobre la oposición, utilizando cientos de cuentas falsas para promover estas publicaciones, indica la investigación realizada por Luis Fernando Alonso y Ben Nimo, del equipo de analistas de inteligencia de Meta. Además de Facebook e Instagram, también fueron suspendidas cuentas de esta red de troles en Twitter. Lea la historia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Las elecciones previstas para el próximo domingo en Nicaragua son completamente falsas, y de ellas no se puede esperar ningún resultado legítimo, afirmó este martes en Lima, Perú, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, en un encuentro con medios extranjeros en Perú, donde llegó el lunes en su primera visita a América Latina desde que asumiera el cargo, Borrell indicó que la situación en el país centroamericano es una de las más graves que hay en la actualidad en todo el continente, y una preocupación mayor incluso para Europa que las próximas elecciones locales y regionales que se desarrollarán en Venezuela. La situación de Nicaragua fue incluida en la propuesta de temario para la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, a realizarse a partir del próximo 10 de noviembre, tres días después de las votaciones en Nicaragua. La comisión preparatoria de la Asamblea incluyó el tema en la agenda, aunque con una nota aclaratoria sobre el rechazo y objeción de Nicaragua. Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Paraguay fueron los países que solicitaron la inclusión del tema en la agenda de la Asamblea. El pasado 20 de octubre, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 26 votos una resolución en la que solicitaba acciones frente a la crisis en Nicaragua, en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Interamericana Democrática, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre en la Asamblea General del Organismo. Este miércoles 3 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará ante el Consejo Permanente su informe, Nicaragua, Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho. La expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Lucy Valenti, decidió ponerse en resguardo para evitar una posible detención arbitraria, confirmó a Confidencial una fuente del sector privado, que pidió mantenerse en el anonimato. En la última semana de octubre, Valenti fue citada por la Fiscalía, al igual que los ahora presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, respectivamente. Valenti renunció a la presidencia de Canatura el 27 de octubre. Me comuniqué con ella cuando renunció, para expresarle mi solidaridad, pero no le pregunté por qué renunciaba. Imagino que fue porque la andaban siguiendo. Cuando agarraron a Álvaro y a Mike, decían que la andaban buscando a ella también, relató el presidente del capítulo de Canatur en San Juan del Sur, Eduardo Holman. Una experta en temas de turismo apoyó la tesis de Holman y más al señalar que el propagandista del régimen, William Grisby, dijo en su programa Radial que ella abastecía los tranques de Rivas durante la rebelión de 2018. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el reportaje líder indígena aliado de Ortega obtiene una recompensa oculta, en la que documentos filtrados por el grupo de Hackers Anonymous revelan cómo un ex guerrillero de la Contra se convirtió en aliado de Daniel Ortega y ha cosechado recompensas gracias al tráfico de influencia y otras prácticas corruptas. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.